Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar y por tanto el Estado va a seguir actuando. ¡Suscríbete al canal! Y hay que felicitar hoy especialmente a la Guardia Civil que ha requisado más de 100.000 carteles de propaganda de la Generalitat cerca de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!